Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario Esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español Un legado que todos debemos conocer y defender Y el mejor modo, obtener esta obra que llega ahora a su novena edición entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos la envíen cómodamente a casa Porque estamos orgullosos de ser españoles Este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está aprovechando la pandemia para implantar su agenda de cambios radicales Algunos observadores consideran que es Podemos el partido que está empujando al PSOE hacia ese radicalismo Pero otros analistas consideran que no Que ese acuerdo de gobierno no es más que la continuidad de una estrategia iniciada ya por Rodríguez Zapatero y que está tratando de culminar ahora Pedro Sánchez para implantar en España un régimen absoluto en manos de la izquierda Se trata de una operación de ingeniería social perfectamente planificada que pretende implantar una nueva sociedad eliminando costumbres y tradiciones erradicando los principios y diseñando una comunidad basada en el populismo, el relativismo desechando la separación de poderes y persiguiendo la libertad de expresión Una pulsión totalitaria de la que nos advierte este libro editado por Almuzara y obra de la diputada Almudena Negro y el politólogo Jorge Vilchez Su título nos lo dice claramente La tentación totalitaria Y aquí tenemos a sus autores, Almudena Negro, Jorge Vilchez ¿Por qué esa intención del gobierno de acabar con la democracia tal como la tenemos entendida? Pues porque nosotros consideramos y es lo que intentamos demostrar a lo largo de las páginas del libro donde hemos ido diseccionando todos los acontecimientos que han ido sucediendo a raíz de la pandemia para demostrar nuestra tesis política que en la izquierda anida una tentación totalitaria Son ingenieros sociales que nos quieren imponer a todos cómo debemos vivir y por eso legislan sobre las costumbres privadas intentan colonizar el Estado, cargan contra la independencia al poder judicial no soportan la libertad de expresión y mucho menos la de prensa porque en el fondo subyace eso, el construir una comunidad homogénea a imagen y semejanza de su ideología algo que empieza efectivamente Rodríguez Zapatero cuando durante su mandato lo que hace es vincular la democracia española no con la transición y el espíritu de concordia de los españoles sino con la Segunda República depositando la legitimidad democrática de su gobierno en la Segunda República Zapatero empezó, Sánchez continuó y Pablo Iglesias no es más que la excusa y creemos que tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez son exactamente lo mismo o si no muy parecidos pero desde luego si hay algo común en ellos es la tentación totalitaria de sus proyectos políticos Pero profesor Virchia, esa tentación totalitaria no solamente amenaza nuestra democracia también amenaza nuestra forma de vida, la familia, nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestras costumbres Evidentemente porque ellos quieren crear el hombre nuevo en la sociedad nueva ellos fundamentan toda la política en la ideología de ahí que tengamos o vivamos con legislación completamente ineficaz o superflua porque el objetivo final es establecer una moral nueva que es la suya propia La pandemia lo que ha favorecido es justamente eso que ellos intenten acelerar el cambio de régimen por la puerta de atrás a través de la legislación y como decíamos antes ir de la ley a la ley Hasta Pablo Iglesias lo dijo cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado con el descaro que le caracteriza les dijo señores de la derecha que sepan ustedes que hemos creado un bloque nuevo una mayoría diferente, progresista y nacionalista que va a dejarles a ustedes fuera del gobierno durante mucho tiempo ¿Qué significaba eso? Que iban a cambiar el régimen, el orden político, el orden económico y la moral incluso para seguir gobernando como lo están haciendo ahora pero es más, dentro de esa tentación totalitaria está como lo hemos visto y es uno de los déficits del Partido Popular y de la derecha la sencilla colonización del Estado que han hecho no solamente ya poseen las bases de la educación y muchos medios de comunicación y la producción cultural hemos visto por ejemplo en las manifestaciones supuestamente para defender la libertad de expresión a raíz de lo de Pablo Hasel como han salido artistas millonarios de la izquierda defendiendo a Pablo Hasel en lugar de condenar estos actos de vandalismo bueno, no les vale solamente con eso que van creando su hegemonía cultural, su hegemonía social y van saliendo nuevas generaciones que ven bien la intervención del Estado y creen que la doctrina oficial de España, si es que la tiene es el progresismo a la izquierda sino que toman para sí mismos quieren hacer el Consejo General de Poder Judicial la Fiscalía, la Abogacía del Estado Radio Televisión Española, el CIS, el CNI la Comisión Nacional del Mercado de Valores es decir, se incrustan en el Estado de manera que aunque haya un cambio de gobierno ellos siguen en el poder para poder volver al poder cuando se pueda en realidad, como lo sueltan todo tienen la desfachatez de contar las cosas también porque al otro lado, al lado del Partido Popular pues yo creo que les falta un poquito más de empaque y de salir adelante y tomar las riendas de la batalla de las ideas y la batalla cultural y presentar cara y una alternativa hasta el mismo Ñego Errejón que lo pillamos en un vídeo diciendo hay que crear las estructuras de poder alternativa para cuando llegue la derecha al poder nosotros seguir es decir, todo eso es la tentación totalitaria todo eso es el plan de la izquierda para aferrarse al poder porque ellos creen que son el progreso y la verdad y por eso desprecian al resto no solamente hemos visto como intentaban deslegitimar a las oposiciones diciendo que eran antidemocráticas o la ultraderecha o antipatriotas sino que piensan que lo único que debe existir es su voz y su opinión de ahí su victimismo y su violencia verbal y contra eso nosotros nos presentamos el libro que es nuestra responsabilidad individual haciendo un llamamiento a la responsabilidad de todos a todos aquellos que no comulguen con esta nueva religión secular del izquierdismo y tengan a bien defender su propia libertad Almudena, en esta ingeniería social ¿qué pintan el ecologismo, el feminismo y hasta la política de género que se han convertido en las nuevas religiones? Lo pintan todo en el momento en que efectivamente son nuevas religiones son religiones sustitutivas hay que pensar que el marxismo era mecanicista y sin embargo todas estas bioideologías que ha ido adoptando la izquierda pero también buena parte de la derecha que ha caído en ellas bien sea enfrentándolas de frente o bien sea asumiendo su discurso son bioideologías es decir, están basadas en la biología desde la ecología la bioideología de la salud el feminismo identitario etcétera, etcétera ¿qué han hecho ellos? ponerlo en la agenda y todo el mundo lo ha asumido nosotros siempre ponemos de ejemplo el feminismo porque yo creo que es donde está más claro ¿qué es el feminismo? el feminismo es la lucha por la igualdad ante la ley de hombre y mujer sobre todo en donde no se dan ese tipo de situaciones ¿qué ha hecho la izquierda? a través de pensadoras que venían de Estados Unidos en los años 70 como Shulamit Firestone o Kate Millet lo que han hecho es trasladar la lucha de sexos marxista la lucha de clases marxista a una lucha de sexos post marxista y eso es lo que han caído nosotros lo que decimos en el libro porque tanto Jorge y yo somos liberales es que no hay que caer jamás en esa lucha de sexos para empezar es que el mundo no se divide en colectivos el mundo se divide en personas aquí no hay hombres, mujeres, altos, bajos, ricos, pobres hay pepito, fulanito, menganito que hacen esto o que hacen lo otro y cuando tú caes en esa lucha de sexos al final no haces más que hacerle el juego a ese feminismo identitario es uno de los graves problemas en los que hemos caído pero además es que estas nuevas religiones a través de la hegemonía cultural que ha descrito perfectamente Jorge hace un momento de la izquierda que es muy consciente del entrismo que han ido practicando durante años en universidades en escuelas, en medios de comunicación ahora en las instituciones cuando las quieren colonizar etcétera, etcétera si es que ya no lo habían hecho antes han imbuido en las nuevas generaciones la ecología, el feminismo la ideología de la salud como verdaderas religiones sustitutivas verdaderas religiones que los chicos siguen a pies juntillas son creyentes en esa fe y lo hacen porque necesitan ese tipo de creyentes para movilizar su voto y sin embargo nosotros echamos muy en falta una respuesta liberal a todas estas cuestiones la verdad pero Jorge, pretenden acabar con la separación de poderes quieren controlar la justicia pretenden amordazar a la prensa ¿cómo es posible que lo estén consiguiendo? hombre, porque controlan aquellos que conforman las conciencias y nos encontramos con una sociedad mansa una sociedad que prefiere la subvención a asumir su propia responsabilidad el decidir sobre su futuro y cuando les hablan de la separación de poderes ellos lo que quieren es un gobierno paternalista que les solucione el trabajo la vivienda, la electricidad el acceso a todo el bienestar posible en ese ambiente en la atmósfera totalitaria que nosotros contamos en el libro es muy fácil que surjan soluciones fáciles sencillas, demagógicas que permitan a la gente ampararse en un gobierno que promete todo eso es un gobierno populista un gobierno que promete quitar a los ricos para dárselo a los pobres promete crear 800.000 puestos de trabajo o 2 millones de empleos o la transición verde sin ningún sufrimiento sino con todo bienestar en esa circunstancia claro, es muy fácil el surgimiento de Podemos y de otras soluciones populistas con gran fuerza si pensamos en su programa de gobierno prácticamente casi todo ha sido desmentido que vamos a hablar de verdad y de mentira en el caso de Pedro Sánchez que está apodemizado o en el caso de Pablo Iglesias sin embargo eso cala al votante de la izquierda la mentira no le importa eso es la posverdad la mentira no le importa lo que importa es tener argumentos que le sirvan para orillar a la derecha quitársela de medio y gobernar ellos si no les importa la verdad o la mentira sino gobernar ellos y lo que quieren es un gobierno que les subvencione que les ayude y que les proteja y se sustituyen al padre por el Estado como no van a tener éxito en las urnas si además encienden la tele cogen el periódico o ven las redes sociales Twitter que os voy a contar de Twitter o Facebook y parece que el mundo coincide con esa interpretación que le da la izquierda como no pensar que tienes que estar dentro de esa corriente de este mainstream por supuesto ¿quién quiere estar fuera de la sociedad? Nadie Claro, es que yo iba justo a lo que decía Jorge de la verdad a mí una de las cuestiones lo reflejamos perfectamente en el libro que nos parecen más graves es que la verdad ha dejado de importar a nadie le importa la verdad cuando la verdad es una en la ciencia la verdad es una a nadie le importa lo que importa es ganarle al cuñado en el debate esto es la sí, sí es que yo siempre lo cuento así para que se entienda pero es que es la realidad entonces ¿qué nos encontramos? nos encontramos con una sociedad infantilizada por décadas de socialdemocracia que le ha dicho a la gente que no es responsable de su vida que no lidere su vida que para eso está papá Estado que le va a venir a solucionar la papeleta ¿pero cómo es posible que esté tan anestesiada la sociedad? pues precisamente por esas décadas de socialdemocracia y porque la izquierda es muy inteligente y sabe como decía Gramsci pero también decía Kant que las palabras crean realidades entonces ellos van introduciendo conceptos en el lenguaje te voy a poner un ejemplo que es el que siempre ponemos de toda la vida se ha hablado de emigrante e inmigrante y de repente la izquierda lanza el concepto migrante que migrante soy yo cuando me voy a tomar el sol a Gandía pero da igual porque ellos al lanzar ese concepto lo que están haciendo es cambiar el marco conceptual que tenemos de la inmigración y de la emigración es decir se trata de crear conceptos que cambian el marco conceptual de las personas al mismo tiempo que imponen su relato uno de los grandes problemas es caer precisamente en el debate con sus conceptos porque en el momento en que tú entras a jugar en el terreno de batalla de ellos tú ya has perdido ya no tienes nada que hacer porque ya han cambiado el marco conceptual por eso yo quería incidir en eso que uno de los grandes problemas yo quiero insistir es que a la gente no le importa la verdad la gente se ve continuamente ve las teles que son más de su gusto lee los periódicos que son más de su gusto y todo se trata de refrendar las propias creencias y la apertura mental que se basa en el contraste de ideas está desapareciendo en España muchísimo más pero esto es algo que sucede en toda Europa ya la gente no lee para informarse de lo que piensan otros yo me encuentro muy poca gente de mi ámbito que es el centro derecha que lee a la izquierda por ejemplo y estoy segura que hay muy pocos de la izquierda que leen a la derecha y es este radicalismo de izquierdas el que está provocando el crecimiento de Vox sí que hay una retroalimentación pero es lógico cuando se produce una crisis del sistema político como la que tenemos nosotros sobre todo desde el año 2014 y el conflicto se convierte en la clave de la política es decir en confrontar más que en consensuar es lógico que en un ambiente de tensión así los extremos o opciones que basan su política en el conflicto y en la confrontación crezcan ¿por qué? porque los partidos que tienden hacia el centro el acuerdo el diálogo y la moderación parecen que están fuera de juego y para esos sectores profundamente politizados que además los alimentan los medios de comunicación porque lo que da audiencia como tú muy bien sabes es lo grueso lo llamativo la moderación y el tono parroquial es lógico que crezcan unos como otros ahora bien si nos vamos a lo concreto por ejemplo lo que ha pasado en Cataluña nos da una prueba de cómo funciona la política española ahora mismo sobre todo en el ámbito de la derecha que nos preocupa aunque nosotros hablemos fundamentalmente de la izquierda porque leemos a la izquierda la derecha nos preocupa porque la vemos un poco al menos en mi caso debilitada que le falta ahora coger una identidad y un proyecto suficientemente fuerte para establecerse como una alternativa porque es impensable que con una gestión tan negligente de la pandemia una alternativa poderosa no haya surgido ¿qué ha ocurrido en Cataluña? que la política se jugaba en la calle no en la moderación sino en la confrontación y el conflicto ¿quién se ha llevado el premio gordo en esa confrontación? pues justamente dentro de la derecha Vox no el Partido Popular ni Ciudadanos ¿por qué? porque el catalán silenciado y aburrido de la vota catalanista de la vota independentista ha visto que en Vox tenía a alguien fuerte con una voz poderosa para enfrentarse a los totalitarios estamos en la era de la confrontación y en la era de la confrontación es lógico que Vox que en este caso porque la derecha se está haciendo de nuevo tenga ahora una voz potente fuerte y esté subiendo Ana, ¿qué opinión te merece? Bueno a ver Vox es derecha o sea Vox es derecha Vox no es extrema derecha Vox es un partido liberal de derechas y además Vox está creciendo porque se está dejando un hueco se está dejando de defender una serie de valores y de principios y unas actuaciones políticas que no se han no se han acometido cuando se debería de haber hecho y entonces ha tomado el relevo de los que cuando han podido no han hecho lo que debían y está respondiendo a una demanda por parte de la sociedad de defender esos principios y esos valores que se estaban quedando huérfanos y abandonados por eso ha surgido Vox y por eso Vox está creciendo y se está implantando y está ocupando un puesto importante en la política española pero Vox no no confronta lo que pasa es que cuando hay un extremo que quiere destruir todo lo que no sea lo que ellos quieren hay que defenderse entonces no es que sea que te vas al otro extremo sino que pones pie en pared y dices no tú de esta línea no vas a pasar pero vamos que coincides con los postulados que defiende el libro lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena a Almudena y a Jorge porque creo que es verdad que hay que hay que poner negro sobre blanco cuál es la estrategia del totalitarismo de extrema izquierda que está queriendo darle la vuelta como a un calcetín a la sociedad española y entonces me parece importantísimo que escribáis ese libro y ojalá tenga un éxito tremendo y tenga muchísimas ediciones para que todos interioricemos el peligro porque estamos en peligro es un libro muy importante porque nos abrís los ojos a todos acerca de lo que está ocurriendo pero amigos y qué hay que hacer frente a esto yo solo quería matizar una cosa Ana tú lo sabes yo siempre he dicho aquí que Vox no es extrema derecha y no lo decimos en ningún caso ninguno de nosotros hablamos de Vox como extrema derecha ahora yo sí matizando a Jorge yo sí creo que hay un proyecto político por eso estoy en él en eso sí que divergemos un poco los dos pero qué hay que hacer bueno nosotros lo tenemos bastante claro creemos que hay que recuperar ya lo escribimos en contra la socialdemocracia que fue nuestro primer libro juntos hay que recuperar los principios liberales clásicos y hay que apelar sobre todo a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros no hay que apelar ni a líderes carismáticos ni a proyectos colectivistas sino que creemos que cada uno desde nuestro pequeño ámbito tenemos que hacer lo que sea posible por combatir esa tentación totalitaria y fíjate es que nosotros nosotros venimos Jorge del círculo bolivariano de Somosaguas como lo llamo yo es decir de la facultad de políticas en la universidad complutense y yo del periodismo tú también Ana sabes que es muy difícil y que si todos pusiéramos nuestro pequeño granito de arena solo con eso se cambiaba mucho como ha sucedido en Estados Unidos que ahí Jorge lo tiene mucho más desarrollado es que le doy paso porque sé que le toca bueno solamente una cosa muy breve Almudena que es verdad que cada persona puede barrer la puerta de su casa evidentemente pero vivimos en una sociedad en la cual hay personas e instituciones poderosas que pueden defender mucho más de lo que puede hacer una única persona por su cuenta pero si alguien espera que le salve un colectivo está cayendo en lo mismo que denunciamos tú solo no te vas a salvar lo más importante es que nosotros solos nos demos cuenta de lo que pasa y quizá el mejor modo de conseguirlo es leer La tentación totalitaria un libro de Almudena y Jorge Vilches que nos advierte acerca de la deriva que está sufriendo nuestro país una realidad que muchos no son conscientes de que está ocurriendo nos tiene que abrir los ojos una lectura como esta perfectamente documentado y detallado para saber lo que pasa la gran pregunta es qué podemos hacer Almudena y Jorge Vilches enhorabuena por este libro que creo que es toda una guía para deambular por la España actual hacemos una pequeña pausa y volvemos para saber cómo está el estado económico de esa España actual España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con BioW el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud Si padeces de la salud Si padeces de alergias y padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias Llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días Bio Respirar bien para vivir mejor La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro Sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llaman 900 730101 y se una reina Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales la fractidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es Se cumple un año desde que el coronavirus llegase a Europa fue el 21 de febrero del año 2020 cuando se detectó el primer caso de COVID-19 fuera de China concretamente en un pueblo de Lombardía lo que llevó al confinamiento del norte de Italia desde entonces hemos sufrido una pandemia mundial que ha causado dos millones y medio de muertos en todo el planeta y más de 100 millones de infectados Las consecuencias económicas también han sido devastadoras Millones de personas perdieron su empleo y multitud de empresas se vieron condenadas a la ruina Sin embargo las bolsas se recuperaron con una relativa facilidad Índices como el Nikkei el Shanghai y el Dow Jones están ya por encima de lo que estaban cuando se inició la pandemia La bolsa italiana y el Futsi 100 siguen por debajo La bolsa española estaba hace un año en los 10.000 puntos cayó hasta los 6.200 y se encuentra ahora por encima de los 8.000 Tenemos comunicación con el economista Fran Simón Fran, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola Javier Muy buenas noches Cuéntanos Fran ¿Por qué unas bolsas se recuperan con bastante facilidad y a otras les está costando bastante más? Bueno, lo primero decir que el comportamiento de las bolsas en un porcentaje importante va ligado al comportamiento de la economía del país Nuestra bolsa no se ha recuperado con el dinamismo que se podrían haber recuperado con las bolsas japonesas o la bolsa americana porque los dirigentes que tenemos son los campeones del mundo pero por abajo en la mala gestión económica de la pandemia que esa sí que ha sido igual para todos Cuéntanos Fran ¿Cuáles han sido los valores que mejor están sobreviviendo a la pandemia? Yo, Javier más que valores que sí evidentemente los hay por ejemplo las farmacéuticas aunque hoy alguna de ellas ha bajado yo sí que hablaría de valores cíclicos que son los que en algo que se llama la teoría de la reflación son los que mejor van a soportar y han soportado esta subida del IBEX hasta los 8100 puntos esto viene dado porque va a venir una cantidad ingente de dinero de Europa y las bolsas ya están descontando o sea lo que se llama la reflexión trade es el efecto que va a tener eso esa inflación que puede ocurrir a quien se le puede dar ese dinero entonces los activos financieros y los que se dedican a ello ya están intentando hacer trading con ello ¿verdad? o sea anticiparse mucho a ese movimiento ¿esto qué quiere decir? hablando en cristiano pues que por ejemplo acciones de compañías donde se vaya a invertir en energía que sepamos que se va a invertir en energía fotovoltaica energía eólica a la cual sabemos que se le va a inyectar muchísimo dinero pues van a ser acciones y son acciones que están subiendo bastante por ejemplo Farmamar aunque hoy ha bajado pero evidentemente ha subido muchísimo porque están ahora mismo en proceso de experimentación con un antiviral que parece ser parece ser que puede acabar con el COVID ¿verdad? con el virus entonces bueno pues esos son los valores en los que ahora mismo se sustenta esa subida de 8.100 puntos o bueno hoy en este caso el que no haya bajado de ese punto psicológico que son los 8.100 puntos sí está claro que en los últimos días están de moda las farmacéuticas Almiralle y Farmamar que hemos mencionado la petrolera Repsol debido a sus buenos resultados pero bueno en principio podemos decir que ya un tercio de los valores ha recuperado sus índices pre-COVID ¿no? sí la verdad es que yo diría que solo un tercio es que la bolsa española realmente no tira no tira yo recuerdo que es que hemos visto al IBEX 35 hace unos años en el gobierno en el gobierno de Aznar por ejemplo 16.000 ahora mismo estamos en 8.100 claro cuando esto podemos decir que evidentemente hay una pandemia mundial y demás pero en los ejercicios anteriores el año pasado el anterior tampoco es que la bolsa estuviera excesivamente bollante yo creo que en líneas generales aunque la semana que viene por ejemplo hay una avalancha de resultados empresariales en líneas generales hay una gran desconfianza de las empresas españolas sobre todo cara a los inversores extranjeros porque aquí se sabe que hay una gran cantidad de inseguridad jurídica y eso perjudica mucho al final las cotizaciones y sobre todo también hace que las subidas y bajadas sean mucho más radicales la gente tiene mucho miedo a estar en una acción entra gana algo dinerito y sale eso es intrínseco al gobierno que genera dicha inseguridad jurídica Fran nos has contado que nuestra bolsa se recupera más lentamente que otras porque va más pareja a la mala situación económica del país pero por lo menos se va recuperando aunque sea lentamente ¿por qué se experimenta esa recuperación mientras que lo que es el PIB y la riqueza nacional se hunden estrepitosamente? Bueno, yo creo que eso realmente es un tema financiero puro y duro de la gestión de las expectativas aquí lo que se está viendo por parte de los grandes inversores o de los pequeños y medianos inversores es que va a haber una cantidad de dinero ingente de Europa ese dinero produce mucho miedo por la inflación y otras cosas subyacentes pero que ese dinero al final una gran parte de él tendrá que ir a alguien y ese alguien normalmente son las empresas del IBEX 35 por eso sube la bolsa y de hecho en teoría seguirá subiendo no tanto probablemente como deberíamos y nos gustaría ver pero no es por un tema de acción de política económica sostenible y sosegada no nada de eso no, no es directamente por la inyección tan salvaje que vamos a recibir de Europa pues bueno ojalá que suba nuestra bolsa aunque sea de momento por inyección europea ojalá sea en un futuro inmediato y próximo por la recuperación de nuestra economía Fran Simón muchas gracias por habernos acompañado en los intocables muchas gracias y un abrazo a todos un saludo a ver don Jorge algún comentario a la situación económica nacional bueno yo creo que a pesar de todo esta sociedad demuestra el vigor que tiene y la capacidad para salir adelante que tenemos un gobierno socialcomunista que pone en peligro la propiedad y la gente sigue invirtiendo intentando salir adelante yo creo que es para sentirse orgullosos y que a pesar de todo es posible que en un par de años recuperemos los niveles económicos que teníamos lo cual yo creo que es una muy buena noticia claro lo malo es la de gente que se queda por el camino la de negocios que están cerrando lo mal que lo están pasando muchísima gente claro de ahí pero bueno que los mimbres son buenos y el ímpetu está muy bien ya bueno yo quiero poner de resaltar que España tiene algunas de las empresas más importantes del mundo multinacionales de ámbito internacional de un prestigio tremendo y que y que bueno que si se da un un entorno favorable pues esas empresas van a van a seguir dando trabajo y van a seguir creciendo pero son el 20% del entramado industrial de nuestro país pero como estamos hablando de la bolsa como estamos hablando de la bolsa yo por eso me estoy cindiendo a que las empresas del IBEX son empresas punteras y son compañías de las que podemos sentirnos muy orgullosos porque España tiene unos empresarios que son excepcionales así que eso es algo positivo que esperemos que este gobierno no siga empeñado en destruir y que no lo consiga yo creo que en España coincidiendo con lo que se ha dicho hay empresarios con un espíritu de emprendimiento que a pesar de todo con lo que cuesta en este país abrir una empresa que te crujen a impuestos que te crucen a cotizaciones que encima ahora te cierran el bar y te lo tienen cerrado meses ahí sigue el español con el espíritu de emprendimiento sacando las cosas adelante a pesar de este gobierno a pesar del gobierno tenemos grandísimos empresarios estoy pensando por ejemplo en Amancio Ortega y además lo cito porque sé que a los de Podemos que nos estén viendo les acaba de dar un patatús solo oír el nombre de Amancio Ortega o Juan Roch Mercadona es que tenemos unas empresas magníficas en España a mí lo que me preocupa de lo que se ha comentado aquí es precisamente ese marco de estabilidad que necesitan las empresas y esa seguridad jurídica que necesitan para poder salir adelante y para que realmente el futuro sea tan prometedor y el problema que tenemos es que tenemos un gobierno socialcomunista que está continuamente poniendo en riesgo la seguridad jurídica pero es que además se está haciendo lo contrario a lo que hace el resto de países de nuestro entorno en un momento de crisis cuando esa gente lo que necesita es tener capacidad inversora capacidad de endeudarse capacidad de competir los estamos friendo pero esa es una de las amenazas pero esa es una de las amenazas de las que advertís justamente en vuestro libro en los que ponéis de manifiesto que una de las cosas que se deterioran es la seguridad jurídica y por tanto como ahuyenta a los inversores claro porque les interesa porque al comunismo siempre le ha interesado una sociedad pobre no una sociedad con clases medias donde hay clases medias no hay totalitarismo y las clases medias en España lamentablemente están cayendo precisamente por esta crisis económica y luego tenemos empresarios ya lo he dicho grandes magníficos además he puesto dos ejemplos pero el 85% de las empresas españolas son pymes y macropymes y es más de ese 85% el 90% son micropymes es decir empresitas con menos de 5 empleados que lo están pasando en estos momentos fatal lo que necesitamos es cambiar las políticas de este gobierno social comunista bajarles impuestos bajarles cotizaciones y ayudarlos a salir adelante porque el espíritu emprendedor como decía Jorge hombre que lo tenemos los españoles si estamos sobreviviendo a Pedro Sánchez lo que ocurre es que ellos no están haciendo nada de todo eso lo que pretenden precisamente es lo que habéis comentado antes una economía subvencionada y subsidiada Venezuela en la cual se mutile esa capacidad emprendedora de las personas para tenerlas controladas con el subsidio ¿sabes qué pasa? que no se puede mutilar la capacidad emprendedora lo que se hace es expulsar del país a los emprendedores es lo que ha pasado en Venezuela donde hay más de 2 millones ya de exiliados pero si que era la gente más emprendedora que cojese tuvo que ir bueno pero aquí si no te dan incentivos si no te dan ayudas si no te dan facilidades pues unos se irán y otros se quedarán pero se quedarán empobrecidos y sin hacer no hay que irse a Venezuela ¿qué está pasando en Cataluña? ¿qué ha pasado en Cataluña ante la opresión de un gobierno dogmático como es el nacionalista? pues que los empresarios se han ido ¿a dónde se han ido? pues a territorios más libres a ver es evidente que la situación de la pandemia lo distorsiona todo cuando pase la pandemia Dios quiera que pronto entonces será el momento de comprobar si realmente se va a permitir que haya esa seguridad jurídica fundamental y esa libertad que tienen que tener los individuos para organizarse su vida porque se trata al final de libertad y de poder hacer tus negocios cumpliendo por supuesto con las leyes unas leyes razonables liberales que te permitan generar riqueza porque la riqueza que uno genera para sí mismo luego revierte en toda la sociedad cuantos más ricos haya mejor para España más ricos seremos todos vamos a igualar por arriba no por abajo la riqueza no la crean los gobiernos los gobiernos están para sentar las bases que ayuden a la gente que crea la riqueza y yo creo que esa es la clave y estamos al revés con un gobierno que lo que quiere es que haya mucha gente subsidiada para acabar diciéndole o me votas o no hay paguita y eso es el drama que tenemos es tan importante la labor del empresario que nuestro editor Manuel Pimentel de Almuzara ha hecho la versión en papel para los que nos gusta papel pero también ha hecho una versión más barata que es la del libro electrónico que cualquiera tiene un móvil una tablet un ordenador y puede leer este libro en un formato mucho más barato que el del papel es decir tienes las dos posibilidades no está claro que hay que adaptarse a los nuevos hay que adaptarse hay algunos que seguimos valorando mucho el tacto del papel impreso de las cubiertas de un libro y el poderlo manejar y el poderlo manejar con un objeto de culto que ha sido en nuestra generación hay otros que simplemente con el contenido se conforman en otro tipo de soporte más barato además lo importante es leer y leerlo eso es lo importante el formato y sobre todo leer a aquellos con los que no estás de acuerdo porque si te limitas a leer solo a aquellos que opinan lo mismo que tú jamás vas a poder abrir la mente Almudena con leer me conformo que se lo digan al ministro Garzón que ha proponido leer si hubiera leído un poco no pondría de manifestación no pondría de manifestación lo que ha proponido pero aunque no aunque leamos o no leamos leamos o no leamos desde luego nos meten su ideología por tierra, mar y aire así es pero cuanto más leamos más protegidos estaremos contra esa tentación total Ana Velasco muchas gracias por haber estado con nosotros Almudena Negro gracias también Jorge Virchis muchas gracias a vosotros enhorabuena a ambos por este libro un libro excelente más que recomendable hemos de leer para protegernos justamente de eso de esta tentación totalitaria gracias a todos ustedes por habernos acompañado no se vayan lejos sigan con nuestra programación que saben que nosotros esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.